Cuando conocí este espacio y empecé a estar como presente, ver qué posibilidades hay de realizar esta experimentación, fue como que transformándose, mutando y en particular lo que hice fue fijarme que esta zona de bosque, de árboles grandes, muchos están vivos, pero hay como dos o tres árboles en particular que están como que secos en un estado que podríamos decir como muertos, pero eso fue lo que me interesó porque lo que hice fue encontrar dos troncos y conectarles este sistema electromecánico que vibra con los sonidos y transmitir música y para poder acceder a estos sonidos las personas que interactúan con la obra, que es al final una obra interactiva como para poder sentirla, tienen que entrar en contacto con este elemento, con el tronco que está seco, colocando su oído en la superficie, en la pared, en la corteza de este tronco y al acercarse empiezan a escuchar estas vibraciones que se conectan con el cuerpo. Entonces es una forma de transmitir el sonido, no necesariamente como tal vez medios más tradicionales como un parlante, sino que es más bien a través de la vibración y el contacto que entra con el cuerpo. Y a la par también lo que hice fue como un ejercicio de paciencia para permanecer en el espacio y algo que en particular me gustaba de Cerveira es estos brillos que hay en muchas de las piedras, de los muros, de las calles, en muchos lugares se ve, entonces lo que hacía era ir recolectando estas, yo les digo, es como escamas de estrellas, porque brillan así con el sol justamente, como que cuando haces sombra no las ves, pero se pone el sol y de repente empieza a brillar porque necesitan de ese reflejo. Y recogí muchas de estas pedacitos y otros elementos que estaban como sueltos por ahí que fueron como llegando y con eso hice unas esculturas en barro, incrustando estos elementos y esculturas en forma de orejas de diferentes animales, una oreja de ciervo. Con estos elementos eran como tratar de hacer un híbrido, haciendo una relación a que a la final estamos en una interdependencia entre los minerales, las plantas, los seres vivos, todos somos a la final. La cosmovisión andina plantea de que las montañas están vivas, el agua está viva, las piedras están vivas, entonces pensar en eso, como que todo está vivo de alguna forma. Y estos elementos fue interesante porque algo que yo quería hacer inicialmente era venir y colocarlos yo, pero cuando llegué aquí y empezó el proceso fue más bien algo que me gustó y como también como conversando con las personas que me pareció más adecuado y el hacerlo con la gente que visitó ese momento la presentación de la obra. Porque estas orejas las fuimos colocando en diferentes elementos que están en este lugar, en una piedra, las demás personas yo les acompañaba a pegar estas orejas en otros elementos como árboles y me parece como una especie de juego de un árbol que escuchas, que tienes que acercar el oído y en cambio estos otros elementos como oídos, como orejas, a los que tal vez puedes acercarte a hablar, a contar o no sé, como que también están vivos escuchando. Y sí, al final hice eso, fueron estas como esta instalación, intervención en los árboles y al mismo tiempo también las esculturas con la intervención en colectivo, con las personas que visitaron la presentación. Y fue genial, eso fue lo que hice como obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!